Realizar planes nutricionales denominados mágicos o milagrosos es de riesgo, por lo que se debe acudir con especialistas para una estricta evaluación y bajar de peso, recomendó Víctor Panduro Tucari, jefe de nutrición y dietética del Hospital General de Zona Número 14 del IMSS. Una práctica común que puede llevar a una descompensación, advirtió el especialista al celebrarse este 12 de noviembre el Día Mundial contra la Obesidad. Muchas veces seguimos la dieta que nos dio fulano de tal porque le fue bien, o la comadre, la vecina, la dieta de la manzana, el repollo, muchas veces seguimos planes mágicos o milagrosos cuando esto puede llevarnos a una descompensación y pues fracasar en la terapia. Enfermedad en la que Sonora y el país ocupan los primeros lugares. Entre las consecuencias del sobrepeso y obesidad, dijo, están la diabetes, hipertensión, problemas renales o hepáticos. En México ocupa el primer lugar en obesidad en pacientes pediátricos, en niños, si estamos en el segundo con los adultos, entonces sí es preocupante, es preocupante porque cada día vemos más pacientes que llegan a la consulta por complicaciones derivadas de este problema. Karina Barraza, Noticieros, Televisa Hermosillo.